bueno estamos ya en los últimos metros, kilómetros de nuestro recorrido acá Edith, acá le vemos a Laura que está bajando en modo pasarela modo yajuana, modo a la hora del té, miren sus pasos tan, tan, tan bueno, ya no es el potente más, ahora nos toca pasar estos puentes acá ya tenemos estas rocas para venir a apreciar ahora sé si no es pecurí pero otro me voy a sacar se sirve para cada vez que te canses, te sentas y descansas, toma tu agua y seguís bueno amigos cuerdas, vale la pena bueno, ya estamos llegando, potaí té, potaí té más